Gracias, un gusto saludarles. El doctor Gustavo Moncada me acompaña, es el representante de toda la asociación de médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social que están realizando este plantón, exigiendo y sumándose a la lucha que en estos momentos mantiene el sector educación y médicos. A nivel nacional, un gusto saludarle, doctor. Muchas gracias, muy buenos días a su amable teleauditorio. En efecto, estamos aquí acompañando con este plantón la convocatoria que las autoridades del Colegio Médico de Honduras han hecho el día de hoy, ya que se está llevando a cabo una movilización, una marcha que ha salido desde la Universidad Pedagógica Nacional y ya que todos los médicos no nos podemos trasladar hacia la marcha, un sector de nuestro gremio se ha hecho presente, se está haciendo presente en la marcha y los otros que tenemos que estar aquí cubriendo las necesidades de urgencia y emergencia, entonces estamos haciendo esta manifestación en acompañamiento a esa convocatoria. ¿Hay áreas que se han detenido entonces en estos momentos en el seguro social mientras ustedes mantienen este plantón, doctor? No, seguimos dándole cobertura a todo lo que son las áreas de emergencia, estamos atendiendo todo lo que son atenciones médicas y quirúrgicas de emergencia, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Van a seguir ustedes con estas acciones de presión hasta lograr el objetivo y dialogar con el gobierno para la derogación de estos PCM que también a ustedes como sector salud se ven afectados? En efecto, la posición del Colegio Médico de Honduras ha sido muy firme y categórica, todo pasa por la derogación de los decretos presidenciales conocidos como PCM y una vez que eso se logre, el Colegio Médico de Honduras está muy bien dispuesto y listo para poder participar en la transformación del sector salud. Entendemos que es una verdadera necesidad la transformación de los sistemas de salud y educación, pero no vamos a permitir la privatización porque nosotros estamos defendiendo el derecho a la salud y a la educación pública del pueblo hondureño. Bueno, muchas gracias. Doctor, a esta hora se mantiene este plantón por parte de los médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social, quienes con pancartas en mano están exigiendo que se deroguen estos PCM. El Gremio Médico Unido jamás será vencido. Sí a la salud es los mensajes que mantienen las pancartas de los médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Junto a Luis Safia, yo voy con ustedes.